¡Entran más gladiadores en la pista sangrienta! ¡La arena reclama por la vida! ¡Más huesos para los animales! ¡Muere malnacido! ¡No hay un gladiador más! ¡Festín para Sobe! ¿Sobrevivirá el cigüano a otra ola de los sabores? ¡Otro sacrificio en el mayor espectáculo de Egipto! ¡Los dioses sonríen! ¡No hay un gladiador más! ¡Festín para Sobe! ¡Más guerreros con sed de sangre! ¡Mur sleepy! ¡Eh! ¿Acaso quieres morir? ¡La arena reclama por otra vida! ¡Más huesos para los animales! ¡Puedes sentir el calor! ¡Un nuevo campeón en nuestros corazones! ¡El Shigwano lucha por algo más que por sobrevivir! ¡El Shigwano ha vencido! ¡El Shigwano ha vencido!